Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu sueño frustrado? Pues, ¿qué te digo? Que, no sé, que... ¿Mi crush me haga caso? Un gusto saludarles, bienvenidos a otro capítulo más. Sabemos que a lo largo de nuestra vida hay cosas que queremos lograr o hacer, pero hay obstáculos en el camino que nos impiden hacerlo. A esto le llamamos sueños frustrados. Por eso, hoy vamos a salir a preguntar a los estudiantes cuáles son sus sueños frustrados. Yo soy Cosette Díaz y esto es Al Cien. Esto es... Al Cien. 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 Esto es... Al Cien. Ok, estamos aquí con... Brenda. Brenda Mayer. Y... Josué. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestruan? Estudio en Negocios Internacionales y voy en segundo semestre. Ok, ¿y tú? Yo arquitectura y estoy en segundo semestre también. Ok, muy bien. Chicos, como ya saben, siempre hay cosas allí que nosotros queremos lograr o queremos hacer, pero simplemente no se nos da la oportunidad o siempre hay un obstáculo en el camino. Que muchas veces estas cosas se les denominan sueños frustrados. Así que esa es la pregunta de esta semana. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Bueno, creo que mi sueño frustrado de chiquita siempre fue hacer una audición de canto en alguna televisión, un programa de televisión. ¿Te gusta cantar? Sí, solo que actualmente me da pena cantar en público, pero de chiquita era más fácil eso. Bueno, ¿y tú, Josué? Pues yo siempre quise terminar de estudiar violín. Empecé de muy pequeño, pero por cuestiones personales no pude continuar y sí me gustaría seguir con ese sueño. Bueno, chicos, nos encontramos aquí con Quique y con Valeria. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Bueno, yo estudio medicina y voy en octavo semestre. ¿Y tú? Igual medicina y voy en octavo. Ok, perfecto. Chicos, miren, la pregunta de hoy va relacionada porque muchas veces como estudiantes, como jóvenes, igual a los adultos también les pasa, tenemos cosas que queremos realizar o algo que queremos hacer, pero simplemente no lo hacemos por falta de tiempo, a lo mejor recursos o simplemente miedo de no querer pues aventarnos ese reto. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su sueño frustrado? Bueno, mi sueño frustrado creo que siempre ha sido tirarme un paracaídas. Ok, este está muy interesante, muy extremo. ¿Y qué es lo que te impide realizarlo? Bueno, yo creo que el miedo, no sé, caerme, morir. No sé. Bueno, Valeria, esperemos que algún día puedas vencer ese miedo y puedas cumplir ese sueño frustrado que tienes. ¿Y tú, Quique? Bueno, creo que es viajar a Nueva York y también asistir a un juego de fútbol americano, a verlo en el estadio. Ok. ¿Y qué es lo que te impide realizar eso en estos momentos? Ah, pues el dinero. Bueno, estamos aquí con... Arely Pérez. Arely, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Educación Primaria y estudio en el segundo semestre. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Ah, yo quería ser diseñadora de modas cuando era pequeña, entonces ya no pude hacerlo, pero estoy muy feliz siendo maestra. Bueno, chicos, nos encontramos aquí con Dayani y con Jimena. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Segundo semestre y negocios internacionales. Ok, ¿y tú? Segundo semestre y negocios internacionales también. Perfecto. Chicas, miren, la pregunta de hoy está sencilla. Es la siguiente. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Pues, estudiar Derecho, aunque es muy, muy loco, pero pues sí, y poder tocar un instrumento. ¿Y tú, amiga? Bueno, estudiar Veterinaria, no lo logro. Bueno, es un sueño frustrado porque lo que me impide es ver a los animales morir o operarlos, o sea, es mucho dolor para mí. Entonces, Veterinaria estudiar. Bueno, chicos, nos encontramos aquí con Sofía y con Arisú. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio negocios internacionales y estoy en el segundo semestre de mi carrera. Perfecto. ¿Y tú? Contaduría pública y también estoy en el segundo semestre. Ok, chicas, miren, les platico un poco. Como estudiantes solemos tener cosas que queremos lograr o cosas que queremos hacer, pero simplemente no las hacemos porque hay algo, hay un obstáculo en el camino que nos impide realizarlo. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu sueño frustrado? Pues, ¿qué te digo? Que, no sé, que... ¿Mi crush me haga caso? Ok, ¿sí ese es tu sueño? Es broma, pero pues, como que no a la vez. ¿Qué es lo que te impide que eso se haga realidad? Soy un costal de pena, la verdad, ¿qué te digo? Me cuesta hablar. Sí, no suele pasar a todas, pero pues, te animo a que, pues, des el primer paso. Nunca sabes lo que pueda pasar para, pues, perder ese miedo, ¿no? Así que, mucha suerte con ese asunto. ¿Y tú, amiga, cuál es tu sueño frustrado? Hacer ejercicio diario, porque la verdad, no dan ganas. ¡Vaya! Hola, chicos, estamos aquí con... Aidea Sánchez Jiménez y... Rachel Sánchez Jiménez. ¿Son hermanas? Sí. ¡Oh, qué cool! Perfecto. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Ok, yo estudio terapia física y rehabilitación y voy en cuarto semestre. ¿Y tú? Yo estoy en segundo semestre del propedéctico de música. ¿Cuál es su sueño frustrado? Ok, el mío sería poder viajar al otro lado del país. Bueno, del mundo, mejor dicho. Por ejemplo, Europa, España y especialmente a París. Ok, está muy interesante ese sueño. ¿Y qué crees que te impida en estos momentos poder realizarlo? Pues nada que nada, más que nada sería la pandemia y también pues los recursos económicos, ¿no? Y estoy estudiando. Ok, y más o menos tú te puedes proyectar en cuánto tiempo tú piensas que puedas lograr cumplir ese sueño. Tal vez unos cinco años, cuatro años. Perfecto, pues toda la suerte y todo el ánimo del mundo para que puedas lograr ese sueño frustrado que tienes. ¿Y tú, amiga? Pues una vez lo hice y me encantó muchísimo y fue el paracaidismo. Ok, ya lo hiciste una vez. ¿Y quieres volver a hacerlo? Sí, pero sacar mi licencia para hacerlo más seguido. Ok, ¿y qué es lo que te impide en estos momentos poder hacer eso? Lugar, porque aún no sé en dónde y pues el dinero y porque estoy estudiando. No puedo hacer eso sin estudiar. Ok, chicas, están muy cool sus sueños. La verdad, espero puedan cumplirlos y hacer muchísimas otras cosas más. Bueno, estamos aquí con mi amigo Etni. Etni, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Yo estudio maestría en redes de seguridad informática y voy en mi tercer año. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Es una pregunta muy interesante y siempre he pensado que mi sueño frustrado es el mundo de las artes. Específicamente dibujar y cantar. Nunca he podido hacerlo, me gustaría mucho hacerlo, pero siempre he sentido que cuando quiero intentarlo, no puedo, como que no se me da. ¿Qué es lo que te impide? O sea, ¿por qué dices que no se te da? Sentir que nunca voy a ser bueno en eso. Sentir que me falta. Sé que todos los talentos se desarrollan, pero siento que también el talento ayuda y siento que no tengo esos talentos. Bueno, estamos aquí con Valeria y Kenneth. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudiamos odontología y estamos en octavo semestre. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Bueno, mi sueño frustrado es que cuando era chiquito me quisieron llevar a clases de piano, pero yo pequeño no quería, así que ahora que estoy adulto quisiera haber podido haber aprendido a tocar el piano y ese es mi sueño frustrado. ¿Y tú, amiga? Yo creo que, bueno, mi sueño frustrado de ahora de la carrera ha sido no poder meter gol en los torneos de fútbol y así. Oye, ¿y por qué crees que no se te ha podido dar eso? Pues yo creo que por nervios o no sé, falta de entrenamiento también. Pues Valeria, te animamos a que sigas entrenando mucho y espero que este sea tu semestre en donde puedas anotar ese gol. Y bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Déjanos ahí en los comentarios cuál es tu sueño frustrado y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV, en Facebook, YouTube y en Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Real 100